Llama ahora mismo al hotel donde se quedará Gumus y averigua si su habitación es doble o no. Y si no lo es, pide el cambio. ¿Compra un boleto de avión también? No, iré en mi auto. Hace mucho que no conduzco largas distancias. Perfecto, llamaré al hotel y le cuento cómo me fue. Muy bien, gracias. Oye, eres un hombre celoso, amigo. ¿Crees que dejaría sola a mi esposa con ese hombre? Fue a decirme que quiere que esto se termine lo antes posible. ¿Qué más te dijo mi hijo? En otras palabras, me dijo que no me quiere cerca. Es más, canceló mi acuerdo con la empresa Sadoglu. ¿En qué piensas? No te quieres callada. Dime algo.